La pequeña araña por la canal subió, luego la lluvia vino y la arrastró, salió el sol y la lluvia secó, así que la pequeña araña se volvió a subir. La pequeña araña por la canal subió, luego la lluvia vino y la arrastró, salió el sol y la lluvia secó, así que la pequeña araña se volvió a subir. La pequeña araña por la canal subió, luego la lluvia vino y la arrastró, salió el sol y la lluvia secó, así que la pequeña araña se volvió a subir. ¡Suscríbanse ahora!